Se celebra la cumbre de la Unión del Mediterráneo en Barcelona, donde intervienen 43 países, incluida Palestina. Sin embargo, Israel ha declinado la invitación porque asegura que ha habido un cambio de agenda y que la cita se centrará exclusivamente en el conflicto con Hamas. Precisamente, es uno de los países implicados en el conflicto, Israel, y fundadores de la cumbre. Uno de los objetivos de la reunión ya se ha conseguido. Que la tregua se alargue más de los cuatro días iniciales previstos. El Ministerio Qatari de Asuntos Exteriores, país mediador para lograr la tregua, ha confirmado que se alargará dos días más. De hecho, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha visitado Gaza por primera vez desde el inicio de la guerra, solo horas después de que miles de personas rodearan su residencia y pidieran su dimisión. En esta visita sorpresa, Netanyahu ha animado a las tropas, recordándoles eliminar a Hamas, devolver a todos los rehenes y garantizar que Gaza no vuelva a convertirse en una amenaza para el Estado de Israel. Además de salvar al máximo número de rehenes desde la cumbre, aseguran que el objetivo de la tregua es que se alargue para poder encontrar una solución política que pasaría por el reconocimiento de dos estados y por la salida de Hamas de Gaza, donde debería establecerse la Autoridad Nacional Palestina. España quería aprovechar la cumbre como anfitriona de este foro para proponer la solución de los dos estados y una celebración de una conferencia internacional de paz, pero los líderes admiten que la paz está todavía lejos. El alto el fuego ha permitido, además de un tercer intercambio de prisioneros, la entrada de ayuda humanitaria por el norte del territorio.